¿Vais a compraros Nintendo Switch el 3 de marzo? ¿Os lo estáis pensando y aún no lo tenéis claro? Yo sí que voy a hacerlo. Así que os cuento mis razones y os explico con qué cosas me la llevaré a casa. Está claro que un verdadero Nintendero, si es que puede permitírselo, tendrá una Switch en casa. Y está claro que es por el puto Zelda. ¿Por qué Nintendo Switch? ¿Qué le diferencia de las otras consolas? No hay que ser un lince para darse cuenta de eso. Jugar donde quieras y como quieras. Sagas exclusivas de Nintendo como lo son Zelda, Mario, Splatoon, ARMS que lo será, Bomberman, entre muchas otras. Y los nuevos juegos que venderán con las posibilidades que ofrece esta consola, como por ejemplo ARMS que ya lo he dicho que será un juegazo. Vale, vale, vale. No nos desviemos del tema principal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para decidir si nos hacemos con una Nintendo Switch en el día de su lanzamiento? Sí, el catálogo de juegos con el que va a salir la consola. Porque eso es muy importante y determinante para comprárnosla. Zelda Breath of the Wild. El vendeconsolas de Nintendo. Por eso lo han retrasado en Wii U y por eso lo sacan en el lanzamiento de la consola. Sin lugar a duda, uno de los mayores juegos que ha desarrollado Nintendo en muchos años. El One-Two Switch. La apuesta para triunfar con los amigos. Sacar la Switch de paseo con este juego después de una comida, una cena o incluso en un picnic. Super Bomberman R. Ocho jugadores en local y también ocho jugadores en línea. Las tardes de vicio con los amigos están más que aseguradas. Y Snipperclips. Un juego de puzles en el que podremos jugar de dos a cuatro jugadores. Y la verdad es que tiene una pintaza increíble. No tanto para el lanzamiento, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta de cara a un futuro. Es decir, el catálogo de juegos que vendrá. ARMS. Sin lugar a duda, un juego de lucha que lo va a petar y mucho. Debido a las posibilidades que ofrece. Y es Splatoon 2. El Call of Duty de Nintendo. En el que en vez de disparar balas, cubrimos a nuestros enemigos de tinta. Super Mario Odyssey. La marca insignia de Nintendo. A la que muy bien acostumbrados nos tienen. Nueva aventura de Mario al más puro estilo Mario 64. No puedo esperar más por jugar a este juego. Y ahora vamos a los accesorios, pues es un tema bastante importante a tener en cuenta en el día del lanzamiento. ¿Me tengo que comprar una memoria SD? Al parecer viene muy poca memoria en la consola. Todo lo que he visto decir a la prensa es que tendrás que hacerte con una tarjeta SD. Básicamente dicen esto porque no tienen... Entre tú y yo, no tienen ni puta idea. Si nos compramos los juegos tochos en físico, que cuestan lo mismo que en digital pero te dan la caja, no se nos va a acabar la memoria prácticamente nunca. Los juegos que solo vayan a vender en la eShop no creo que pesen tanto como para tener que comprar una memoria. El mando pro... Este es un tema que va bastante a gustos. Pero lo mejor es que al principio te intentas hacer a los Joy-Con ya sea por separado o bien juntos en el grid. Y así al menos te ahorras unos 70 euros que la verdad es que... Pica, pica bastante. Una funda para la consola. Una funda... es esencial la verdad. Pues vale la pena proteger tu consola. La consola que te acabas de comprar. La consola que nos vamos a llevar a muchos sitios porque vamos a querer fardar de ella. Sí. Os recomiendo mucho compraros una funda. La oficial de Nintendo costará 20 euros y viene con un plastiquito LCD de estos para cubrir la pantalla. ¿Más mandos? Sí, a ver, a ver. Recordad que en la consola vienen dos Joy-Con. Pero si queremos jugar más personas, obviamente nos faltarán más mandos. Y aquí viene la mejor parte de este vídeo. Sí, este es el mejor momento de este vídeo. Si no me estabas escuchando demasiado ahora, presta atención, por favor. Si estás pensando en comprarte el juego Sniper Clips, que ya lo hemos comentado. Que sepas, que sepas que a mitad de marzo saldrá un pack de dos Joy-Con, que costará 80 euros como todos los packs de Joy-Con, pero con el que te van a regalar el juego de Sniper Clips. Y ese juego cuesta 20 euros solo. Bueno, ya pues todos hablemos del precio. Lo más barato que la he visto en tiendas españolas es a 319 euros. Aquí, perdón, aquí tengo que hacer una pequeña aclaración antes de decir lo que voy a decir, ¿vale? Los juegos de PlayStation 4, en sus fechas de lanzamiento, salen a precios de entre 70 y 60 euros al mercado. Bien, a ver, bien, bien. El Zelda va a costar 50 euros. Y está claro que el precio máximo de los juegos de Nintendo va a ser de 50 euros. Pues así están todos. Menos One to Switch, que no sé por qué cojones, cuesta 43 euros. Así que el precio total de la consola, más estos dos juegos, se nos va aproximadamente a 421 euros. Ah, no nos olvidemos de la funda. 441 euros. Un momento, que eres de esos, tú eres de esos que se van a comprar el DLC de Zelda, 460. Vale, vale, yo no me lo voy a comprar de lanzamiento, obviamente, porque ya se me está yendo de precio. Así que tal vez para verano, tal vez para verano, ya pensaré en comprarme el DLC, ¿eh? No hace falta de lanzamiento. Así que bueno, yo recomendaría haceros con este pack. Pues nos llevamos un juegazo de gran escala para disfrutar muy íntimamente. Sí, hablo de Zelda. Otro juegazo para sacar a relucir nuestra flamante Switch y disfrutar mucho con nuestros familiares y amigos. ¿Qué ganas tengo de ver a mis padres jugando a esto? Y por último, la funda. La funda es súper importante. Apúntatela, apúntatela, apúntatela. Así nos sufriremos por nuestra consola. Y así una vez que salga el pack de los dos mandos con el Sniper Clips de regalo, al menos yo aprovecharía para hacerme con el juego Super Bomberman R. Pues en este momento ya tendríamos cuatro mandos, dos juegos que te permiten jugar cuatro personas a la vez y aquí sí que se liaría un pitote de la parra. Pero por eso mismo que comento, no me los cogería el día del lanzamiento. ¡Nada más! Espero haberte podido ayudar a despejar tus dudas sobre si comprarla o no el día del lanzamiento y con qué juegos deberías comprártelo o con qué accesorios. En cuanto lleve unas semanas con Nintendo Switch, realizaré otro vídeo explicando si realmente merece la pena tenerla para todos aquellos que no os aventuréis en el lanzamiento. Muchas gracias por verme y recuerda que cada like que das en YouTube es tu manera de indicarle a alguien que lo que hace te ha gustado, que ha servido para algo y que dedicarle tiempo a grabarlo, a editarlo y a subirlo ha merecido la pena. Así que ya sabes, dale, 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 dale. Nos vemos en los comentarios, los contesto a todos.